que estás en barcelona en la concentración porque eres una de las jugadoras de la selección española de creadores de contenido cuéntanos justo pues nada yo he llegado esta mañana de madrid hemos una vez a las 7 de la mañana algunos que estamos viviendo en madrid y hemos de entrenamiento el segundo entrenamiento aquí en barcelona y súper bien la verdad o sea que cansada pero bien qué fuerte ya en la selección de creadores lucy no deja de sorprendernos lucy ya lo puede poner en la wikipedia no lucy puede poner debutó con la selección tal día no ya se va a poder poner es es heavy es heavy o sea para mí ya te digo que de estar en un campo haciendo entrevistas reaccionando a partidos que de pequeñita jugar problemas y volver a tocar un balón a estar pues con un equipo con todos mis compañeros que había gente que yo no conocía en persona conocía de redes pero no había tenido el placer de poder hablar con ellos de pues eso compartir entrenamientos muchas risas aquí en la casa imagínate o sea mucho así que y que va a haber eurocopa de creadores como cómo es eso explica no es que eso ya vamos esto es que bien a mí cuando me dijeron vais a jugar contra italia vais a jugar contra alemania y me parece increíble que por ejemplo todo este proyecto comenzó porque la selección italiana lleva dos años ella creando contenido tienen su propio sus propias redes sociales y demás y contactaron aquí pues con los creadores de españa diciendo porque nos creáis una selección para para poder enfrentarnos contra ellos además la persona que está organizando se puso en contacto con diferentes creadores de contexto españoles y nada vamos a jugar contra ellos ellos sí que es verdad que tienen más práctica tienen más recorrido ya juntos pues llevan ya dos añitos cuando cuando un partido entonces nosotros vamos a por todas y creo que que estamos formando mucha piña y los entrenamientos nos van a ayudar a coger un poquito de ritmo y conocernos más y yo creo que vamos a hacer un buen trabajo bueno ojalá sea así cuando es el primer partido pues es el 25 de noviembre que va a ser una visita triangular o sea jugar como día en italia y jugaremos contra la selección italiana y contra alemania y luego entre ellos también ok ok que quien lo entrena el equipo pues ahora mismo nos está entrenando un chico que está organizando lo todo que no será el entrenador final por ahora no podemos decir nombres porque no se ha hecho público que va a ser el entrenador y sí que es verdad que también falta algún compañero más que no está bueno que no han podido venir al entrenamiento todavía y mucha gente le preguntan pero solo se dice esto no o sea hay todavía gente dicha gente muy top que lo dejo ahí que crea este contenido es muy top que están aquí arriba ahora mismo el tema fútbol el tema deporte también y que lleva muchos años en este mundo y que pues eso que pues compromisos laborales que han podido venir a entrenar pero dentro del comienzo lo tenemos muchas caras qué fuerte sí porque ahora está esta sega ha estado ariyeli hoy y carla sí carla sí carla pero seremos más oye y de qué juegas luci pues no están definidas las cosas pero tienes preferencia mira yo yo creo que soy más delantera bueno delantera piche a ver mira yo solo digo que llevo nueve entonces el nueve pues a mí me sugiere más delantera vale yo de pequeñita cuando jugué jugaba de delantera palomera yo hacía lo que podía y siempre me sorprendió mucho poco de defensa que he tenido que defender y no lo he hecho tan mal ojo a cuidado no sé yo me a ver no se sabe yo te veo luci luci yo que sigo también por terano yo te veo muy rudiger en ese aspecto también o sea que que un central un central con gracia además sabes lo que quiero decir oye y rudiger se atreve pues o sea un calentamiento alguna un entrenamiento con él ahí no sé one to one te digo una cosa oye es que hasta hasta rudiger te comentó el vídeo aquel en eeuu tremendo viral mira yo fui a la pretemporada a verle el entrenar la pretemporada de los ángeles eh pude hablar con hablar con él y reaccionar bueno ya lo visteis que me puse la cara ahí porque obviamente pues te está filmando la camiseta en plan se extrañé un poco puse esa cara es verdad y me comentó me comentó pero bueno que yo lo dejo ahí rudiger si me estás viendo por favor necesito que me enseñes un poquito a defender oye podías poner podías ponerte en la camiseta ludiger ludiger que es entre rudiger y lucía eh ludiger te ha gustado eh imagínate que te pones eso mola eh mola a ver me suena un poco a lucifer no sé si me gusta mucho bueno para también hay que asustar a los italianos a los alemanes así que ludiger no está nada mal oye si te toca defensa ludiger mola yo no sé si lo sabéis ya pero por ejemplo sabéis en qué estadio vais a jugar no sé si qué normas es es fútbol 7 es fútbol sala es fútbol 11 cuéntame un poco fútbol 11 fútbol 11 es que es verdad que estamos empezando por fútbol 7 en los entrenamientos ya hemos solo dos pero en teoría es fútbol 11 vale eh vamos a jugar en diferentes estadios que se van a ir bueno pues van a ir saliendo poco a poco los nombres de los estadios en plan fechas y super estadios se lo puedo decir Inglaterra, Italia, otro de bueno va a ser a lo largo del año la final va a ser en junio en un super estadio que todavía no se no se ha dicho creo así que no no voy a meter la pata pero ya te digo que han jugado jugadores muy top en estadios como como el que jugaríamos la final si llegamos entonces habrá que ir a verte eh yo me apunto ya lo sabes yo encanta por favor Ana aparece ahí eh yo todo el apoyo que vamos a recibir de españoles y que nos apoyen pues en otro otros países gente gente de aquí pues cantados yo ya sabes que contigo a tope y me ha dicho Ana me ha dicho Ana no sé si es verdad tenéis o sea la camiseta la habéis diseñado bueno entiendo que la habéis diseñado es una camiseta especial para vosotros no justo si mirad el escudo se ve aquí te pone creadores y todo vale y yo ahora sí que yo ya o sea yo llevo luz y cada uno ya tiene su nombre hay ludigueras hay que poner ahí ludigueras te lo puedes poner para asustar con pegatina y luego te lo quita bueno en el caso de que seas central en caso de que seas central claro claro es que no se sabe aún faltan como os he dicho algún integrante algún jugador y demás entonces cuando ya estemos todos entrenando pues vale te doy te doy te doy también para para en el caso de que seas delantera te doy también un un tip que te puede venir bien y va a asustar a los rivales lunisius no luci júnior que se ve parece que es algo brasileño y pues se pone luci júnior eh igual también no luci júnior jr sí 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 exactamente yo lo veo a ver no hay otra yo no tengo cuatro luci pero luci júnior me encanta pero luego claro luego si meto gol tengo que practicar una buena samba samba una samba claro claro que sí hombre no se te da mal luci por favor no hombre samba no se te da mal seguro estoy seguro de ello yo mira mi abuela me ha dicho si marcas bueno marca un gol y dedica menos entonces haré ahí un mix ya va a ser la celebración más larga del mundo si es que marco sí abuela más samba lo van a entender es una creadora de contenido lo van a entender no te preocupes por ello abuela dedicatoria a la abuela y luego terminas y samba a lovini y gol de luci uy que te habíamos perdido oye luci nos tenemos que ir pero porque tenemos que cerrar el programa si no nos quedamos contigo un rato más largo dile de mi parte a segarra dile de mi parte a segarra que suelte a mbappé primer aviso segarra también ha estado con nosotros varias veces le hemos dicho si fallas el penalti a mbappé le pasa algo y vamos solo te digo que lo ha fallado y ya el hombre se ha puesto nervioso por dios bendito pues díselo de mi parte se ha arrastrado con nosotros también varias veces en parís estuve yo con él yo no he coincido con él porque si no lo hubiera tirado de las orejas le hubiera dicho que basta ya de mojarse del real madrid cuando no ficha mbappé chicos no os lo he dicho pero nos vemos el próximo 25 de noviembre en el estadio unidese vale en italia y eso que jugaremos un triangular con alemania con italia y que lo daremos todo así que espero que nos apoyéis desde la plataforma que se verá en directo creo si no me equivoco si en directo y por favor y si se puede ir de público pues vamos bienvenidos estáis 25 de noviembre nos lo apuntamos 25 de noviembre triangular creadores de contenidos de españa italia y alemania contaremos más veces contigo ya lo sabes que yo te aviso tanto para tu selección de creadores como por el bernabéu nos vemos en todos los partidos con el micro o en cualquier estadio con roncero y lucy roncero y lucy siempre siempre triunfan tú llegas al bernabéu rubén ves un mogollón de gente pidiendo fotos y detrás pues son roncero y lucy estoñín el torero roncero y lucy ya es lo típico del santiago bernabéu es verdad lucy gracias de corazón bueno gracias de verdad y cuando queráis os contamos más actualizaciones de lo que hacemos de a dónde vamos de quiénes somos las nuevas incorporaciones y que lo vamos a dar todos representando a españa al fútbol femenino y al fútbol masculino que va a ser un mixto ahí que va a salir guay así que nada con ganitas perfecto muchísima suerte y nos vas contando pásalo muy bien hoy eso y da recuerdos a segarra a carla y a todos los que estén que los están viendo así que saludos ya ok un abrazo gigante a todos los que nos estáis en especial me apunto los nombres que me habéis dicho lúdiger lúdiger me ha gustado mucho si eres central si eres central lúdiger lúdiger